Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al antiguo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, amén. Gloria a Cristo.